El doctor Llega un viejecito de 92 años a ver al doctor con su esposa Doctor en leyes, o sea, abogado, notario Y ahí entra el cabrón Y el notario estaba ocupado, acomodando unos textos Sacar textos, meter textos, sacar textos Oh, que la chingada, pues así se llaman los pinches libros Nada les parece Y de pronto voltea, descubre al viejecito y le dice Abuelito ¿Cómo? ¿Cómo me dijo este hijo de su puta madre? Abuelito, mis huevos, güey Ni siquiera hijos tengo para que no me digan Soy un pinche feo como tú, cabrón Te voy a partir la madre, hijo Así como me ves de jodido Te meto el pinche bastón por el culto, saco por el hocico, güey Oiga, señor, no, no Oiga usted, pendejo Bájate del pinche manco que te voy a partir la madre Eh, no me detengas tú, pendeja Le voy a partir la madre a este güey Sí, señor, pero nada más Yo, 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 por favor Yo quise ser cariñoso Que vele hacer cariñitos a tu perro, güey A mí para que me peleen los dientes, puto Bájate de ahí, güey, bájate Así empiezan todos muy machichos Y a la verdad se les abre la cauliflower Ábrete, cabrón Bájate, puto Señor, por favor Se lo ruego, por favor, señor Ya ni polo polo, dice tantas majaderezas Que chingue a su madre ese güey también Así dijo el cabrón Ahí les sal, lo aprueban Qué poca madre Ese señor, por Dios Tal vez me equivoqué en abordarlo como cliente Pero discúlpeme, de ninguna manera es algo pensado Señor, se lo suplico Tenga la gentileza de disculparme Dice, ya te abriste, puto Así me gusta, güey Se te abrió, ¿verdad? Ya viste, pendeja Y tú que me detenías Señor, por Dios, por favor Se lo voy a rogar encarecidamente Discúlpeme usted Por favor, me equivoqué en abordarlo Está bien, lo acepto Y le ruego una disculpa Por favor, perdóneme Se lo ruego Bueno Ah, bien, cabrón Para que veas Soy buena onda también, güey Eh Se bien Déjeme intentarlo de nuevo Ok Venimos a ver lo del testamento Ahora sí te parto la madre Ahora sí te la parto Hijo de la... Ese señor, por Dios Por Dios, te la parto Me caí de madre Suéltame, pinche vieja pendeja Hijo de tu pinche madre Te vas a morir Bájate del banquito, puto Ándale, güey Ese señor, por favor Bueno No le atino Pues apúntale bien, pendejo Ese señor Yo quiero ser nada más Una gente amable Eso debías de aprender En el manual de Carreño Pendejo Ese señor, por Dios Bueno, ya, ya, ya Ya vamos a tratar De olvidar el incidente Se lo ruego Dígame usted ¿En qué le puedo servir? Eso Así se hace, cabrón ¿Qué te costaba, güey? Dígame usted ¿En qué le puedo servir? Dígame usted Venimos a... A que nos divorcies Perdón, señor ¿Qué edad tiene usted? 92 ¿Y la señora? 89 Dice, oiga Y no se le hace un poco tarde Dice, la hora Para que yo escoja Va a ser mis pinches ondas Es mi pedo, ¿no? Sí, 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 sí No empecemos No empecemos otra vez No empecemos Por favor Por favor, señor Por favor, por favor Por favor Lo que sí me tendrá usted Que explicar Porque eso es legal Es el causal del divorcio Vaya Quiero decir El motivo por el cual Pretende usted Divorciarse de la señora Te lo voy a decir nomás Porque es a huevo, cabrón Crueldad mental Sí, sí Sí, es un motivo legal También me tendrá usted Que ampliar un poco El concepto de crueldad mental ¿En dónde la encuentra usted? Mira Ayer cumplí un año, cabrón De hacer unos pinches ejercicios Psicoterapéuticos, cabrón Que me tenían jodido todo el año Una pinche dieta de lechuga Y zanahorias, cabrón Que las detesto, cabrón Las lechugas son comidas Y las zanahorias Te las meten por allá Enteras para aprovechar Todas las vitaminas Del tubérculo, cabrón ¿Eh? Y finalmente El médico me autorizó ayer Echarme un palito Al año, cabrón Oiga, señor Qué alegría Caray, a su edad Qué alegría Me da mucho gusto Perdón usted Mi ignorancia Tal vez mi falta De atención Pero Caray, no veo Por ningún lado La crueldad mental ¿Cómo? ¿Eh? ¿Esta pendeja Quiere que se lo eche a ella? ¿O estará loca? Si no nos sale Madre, imagínate